Ángel de pie Espanto y brisa, y con suerte quizá me reconocerás Por el canto sombrío del ave que ha cegado el mar Allí donde duele el río, allí donde duele el canto Allí donde bifurca la línea al quiromate Salto a la otra orilla para no caer Allí donde duele espero, allí donde duele sueño Que los pequeños mundos con sus pequeñas sangres Traen los otros cuentos que me van a hacer feliz Ay corazón tan ajeno a la maravilla La tristeza total que te impide mirar Sobre el barro del mundo te agota encadenado y gris Dulces en cambio, su amor como el pan del día Y el color de su voz, mensajero veloz Que convoca delicias de un árbol parecido a mí Allí donde duele el río, allí donde duele canto Allí donde bifurca la línea al quiromate Salto a la otra orilla para no caer Allí donde duele el río, allí donde duele sueño Que los pequeños mundos con sus pequeñas sangres Traen los otros cuentos que me van a hacer feliz 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 Gracias Muchas gracias